¿Cómo hacer una estrellita de estas con un solo aerosol y súper fácil? Lo primero que hacen es, muy suavecito, hacer una X, ¿sí o qué? Y después hacen como unas rampitas hacia cada uno de los lados, con mucho cuidado Pueden alargar si quieren, como para que se vea más bonito Y ahí quedan las estrellitas ¡Saludos!